La alcaldesa ha visitado la barriada de Nueva Cartagena. Visitamos la obra de tejado de la terraza que se ha realizado a petición de la Asociación de Vecinos y que ha supuesto una inversión de 11.000 euros. Además, la propia alcaldesa anunció al presidente de la Asociación de Vecinos, Antonio Molina, que en breve va a comenzar el asfaltado integral de la calle Sierra del Segura, una calle que está muy deteriorada en su asfalto y que se va a cometer la reforma con el fresado y el extendido de una nueva capa de rodadura. Y además visitó las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Nueva Cartagena, donde se comprometió a que el Ayuntamiento realice una estructura metálica que sirva como ampliación de la zona de oficinas y salas de reuniones con las que cuenta este club. Por último, recordó tanto al presidente de la Asociación de Vecinos como a la directiva del club de fútbol la obra de 155.000 euros que ha realizado hace unas semanas la Dirección General de Carreteras, con la instalación de esas pantallas acústicas que delimitan el ruido de la ronda transversal al propio barrio de Nueva Cartagena, una vía por la que circulan más de 15.000 vehículos.